Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Isis y en esta ocasión les presentamos el Palacio Clavijero, un deleite arquitectónico en la ciudad de Morelia. Vengan, vamos a conocerlo. El Palacio Clavijero date del siglo XVI y que originalmente era un colegio de la Orden de la Compañía de Jesús, mejor conocidos como los jesuitas. Su construcción se debe al cambio de la capital de la provincia de Michoacán, pues su sede pasó de Pátzcuaro a Valladolid, por lo que tuvieron que construir uno nuevo en esta ciudad. Es de destacar que los jesuitas no se dedicaban a la construcción de conventos, sino de colegios. Estos eran dedicados para la educación de la clase criolla. Fueron los principales promotores del pensamiento criollo y de las ideas de independencia. El colegio fue ampliamente reconocido a través de su construcción de la iglesia en 1660, nada más y nada menos que por el italiano Vincenzo Barroquio, quien fue quien proyectó la Catedral de Morelia. Su estilo nos delata lo que viene siendo la transición del manierismo al barroco tableado. El colegio mantuvo sus funciones hasta el año de 1767, año en que los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios españoles por el rey Carlos III, razón por la cual este colegio se clausuró. En 1824, el Congreso del Estado de Michoacán toma este lugar como sede para dar paso al Centro Cultural Clavijero, mientras que la iglesia se convierte en la Biblioteca Público Universitaria. El reloj solar del Palacio, por muy simple que se vea, contiene matemáticas, física, astronomía y geometría, pues su diseño implica orientación, cálculo, las estaciones del año, cierta inclinación y mucho más. ¿Te imaginas tu vida alrededor de un reloj solar? Tiempo después, el colegio fue remodelado y en 2007 fue abierto para presentar, promover y difundir la cultura y el arte, sirviendo como espacio para exponer a diversos artistas como Diego Rivera y Javier Marín. El nombre del lugar se debe a Francisco Javier Clavijero, quien fue un praelej jesuita, hombre de espíritu moderno, además de que conocía muy bien los escritos de René Descartes y Leo. Fue el primer historiador novohispano y su principal obra es Historia Antigua de México. El mural que está bajo esta cúpula fue pintado en los años 2001 y 2002 por el artista michoacano Adolfo Michiak. El mural se llama Las Montañas de Michoacán. Actualmente, el Palacio Clavijero cuenta con una biblioteca llamada Bosch Pargas Nubo, especializada en Historia del Arte. Un lugar ideal para visitar y ver las diferentes exposiciones que te ofrece. Es un espacio lleno de historia. Camina por sus pasillos y atrévete a descubrirla. Esto fue el Palacio Clavijero. Sin duda, Michoacán tiene muchos lugares por conocer. Te invitamos a que nos sugieras qué lugar te gustaría ver. ¡Vive tu aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!